Bueno, estamos aquí de vuelta y fíjense, quien también nos habló de su experiencia de aquel momento inolvidable por estar nominada en el Oscar fue Marina de Tavira, quien por cierto nos aseguró que muy pronto va a regresar al teatro, vamos a escucharla. Quien recientemente vivió la experiencia de estar nominada en los premios Oscar, Marina de Tavira, fue una de las celebridades que este fin de semana compartió los retos y las ganancias que la película Roma le ofreció. Lo que hizo Alfonso es increíble porque nos entregaba como director la escena de una manera en la que terminábamos sintiendo que nosotros habíamos llegado a esas palabras cuando en realidad las tenía escritas desde antes. Entonces era un poco como hacernos creer o sentir la ilusión de estar creando la escena en ese momento de que está sucediendo. Es lo más cerquita que he tenido de experiencia actoral a como la vida es. Roma significó un crecimiento personal y profesional. Y bueno, en esta película fue muy interesante que yo era la única actriz con la que a mí me tocó trabajar, que tenía un entrenamiento previo y una experiencia previa. Hay otros dos o tres que sí, pero a mí no me tocó trabajar con ellos. Con todos los que yo trabajé eran actores que estaban enfrentándose a la actualidad por primera vez. Y en ese sentido hay diferencias entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Yalitza fue perfecta desde el principio, no había ninguna sensación de que no fuera actriz, jamás eso, ni tampoco Nancy. Pero luego había otros, por ejemplo, que con escenas más pequeñitas que, no sé, estás concentrándote para hacer la escena y entras en una emoción que sabes que necesitas y que te está pidiendo el director. Y entonces él piensa que tú estás triste, tú, ¿no? Y entonces te dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y entonces le dices, sí, estoy bien, me estoy concentrando. Que eso es algo que en códigos de actores, ya sabemos. ¡Qué bonito! Alcanzar la proyección que su trabajo realizado en Roma le proporcionó es solo consecuencia de una lucha profesional constante. He tenido esos momentos en los que no tienes trabajo, ¿no? En los que haces audición y otra audición y otro casting y otro casting. Y la vida del actor es una vida que está constantemente enfrentada al rechazo, enfrentada al no, enfrentada y siempre a la opinión de la afuera, ¿no? Como, entonces, luego he escuchado alguna vez que dicen, los actores son personas que siempre están tratando de agradar, tratando de agradar, que es por cierto muy cansado. Y eso tiene que ver con esto, porque eso es nuestra, desde que estás haciendo una audición, estás a prueba, constantemente a prueba. Para Blah Blah Show, Carla Ortega. Oigan, ahí veíamos a nuestra Fer, a nuestra Fer. A Miranda Tapia, claro. A Miranda Tapia, que estaba ella dirigiendo toda esta serie de conferencias con las mujeres. Sí, y que, Marina de Tavir, estamos seguros que su carrera va a despuntar a raíz del gran éxito de Roma, ¿no? Ella siempre tuvo trabajo, la verdad, o sea, le estábamos comentando, ¿no? Sí, 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 sí. Lo del teatro y... De teatro y que regresa al teatro, qué bueno que regresa sus raíces, ¿no? Lo que sí es que, buen punto, que habla del tema de nuestra autoestima, ¿están de acuerdo? Siempre es verdad que estamos buscando la aprobación de los demás, porque para conseguir un trabajo, alguien te tiene que decir que sí. Ya por eso ven que estamos loquitos. No es que uno quiera. No es que uno quiera.